Justamente en su declaración ha presentado un memorial para ser tratado de una forma pre-experencial. Volvemos a saludar a todo el país porque ya estamos conectados con todos y vamos a conocer ahora cuál fue la primer parte de la declaración del exdirector de recursos humanos de la alcaldía Abraham Sedeño. Por favor le invito a que nos acompañe porque esto es lo que decía en su declaración. A ver, primero quiero hacer referencia a la asignación de ítems y contratos eventuales. Para la asignación de personal está la dirección de recursos humanos, sobre ellos está la MAE que es el alcalde. La MAE en la época que pasaron todas las cosas desde el 2014 hasta el 2018 aproximadamente, tenía relación directa con el consejo del municipio que era presidida por la arquitecta Angélica Sosa. Ella era la que coordinaba todo en el tema del consejo. Los once concejales tenían sus espacios, cuando se decidía algo los once concejales levantaban la mano. También Angélica Sosa tenía vínculo con diputados, dirigentes gremiales, de todo ese grupo de personas vinculados con Sosa. Ellos tenían cupos para ítems y contratos eventuales. Estos eran asignados por Sosa para que nadie la bloquee, nadie le haga paros y demás problemas. Sosa tenía el control. Sosa conmigo casi no se metía. Yo no era de su confianza. Ella a mí no me pedía nada, pero sí me pedía Perovic, que haga cosas. Él me hizo designar en la Secretaría de Espacios Públicos, reemplazó a uno que le había mandado a su esposa, Sosa, una foto de él. Perovic saliendo de un boliche con mujeres. Sergio Perovic era como el asesor externo de Sosa y también es el esposo, recordemos, hacemos un paréntesis ahí. En el tema del presidente del consejo, Franz Sucre, él vivía en el Pajonal, pero ahora vive en un condominio en el cual, a lo que escuché, ahí viven varios secretarios. Roberto Ayala era concejal suplente de Angélica Sosa. Este renuncia y se va a hacer campaña para el colegio de abogados y se emperna en la gobernación. Ahora él es el encargado de que el personal es el que entra a trabajar a la gobernación. Él y sus hermanos tienen participación y relación con Sergio Perovic, les hago recuerdo nuevamente, esposo de Angélica Sosa. En las oficinas del Trompillo, al lado de un surtidor, en la oficina de Santa Cruz para Todos. En ese lugar hicieron que funcionarios de la cooperativa Jesús Nazareno hagan descuentos a todas las personas que iban. La cooperativa se dio modos para llevar funcionarios allá. Ahí hacían firmar autorización para que débitos, para débitos que iban a cuentas de los hermanos Ayala y Sergio Perovic. O por lo menos sé que las cuentas las manejaban ellos, hacían pagar a los funcionarios. Cuando me ponen como secretario de Seguridad Ciudadana, luego me cambian por Carlos Alberto Míndez, en una reunión dijo que necesitaban llevar recaudaciones para Sosa. De a la cita sé que sacaron 300 mil bolivianos a los gremiales. De la feria de invierno a 350 mil bolivianos, todo ese dinero para Angélica Sosa. Cuando yo era secretario de Seguridad Ciudadana me dijeron de los aportes a Sosa y Sergio Perovic, pero me cambiaron. Eso sucedía en todas las secretarías, incluso recaudaban con los sobreprecios. Yo trabajaba en tesorería, donde pasaba ya la documentación de los proyectos culminados. Por ejemplo, en la Paraguá hay un vaciado que está realizado con un alto monto. En cada una de las secretarías se realizaban recaudaciones para Sosa. Angélica Sosa designaba personal, incluso en papelitos, firmaba hojitas con el nombre del nuevo funcionario, con la palabra autorizado. Y la firma de Angélica, eso manda recursos humanos, incluso una vez mandó una lista de más de 100 personas con la firma de Sosa. Ahora, le digo algo. En el instante vamos a tener más de la declaración del exdirector de Recursos Humanos. Esta es una parte nada más. Hay más para hablar de este tema y por supuesto que le implicó al esposo de Angélica Sosa y lo denominó como su asesor externo. Definitivamente. ¿Qué pasaba, señoras y señores, ayer en torno a este caso de los 800 ítems fantasmas y qué se decidió para Sedeño? A continuación, para usted. Esta reserva, datos del proceso no puedo dar. Lo que sí el juez ha dispuesto la detección preventiva por 180 días al existir y creer la participación del diputado en el proceso, porque estamos en una preparatoria y tenemos que reunir los elementos probatorios para tener la plena prueba y llegar a un juicio oral. Con bastante resguardo policial, además con una frazada que cubría todo su rostro, así llegó a su audiencia cautelar el exdirector de Recursos Humanos de la comuna Cruzeño. A su autoridad, al haberse establecido y fundamentado los griegos procesales de Cuba 234, 1, 2 y 7, 225, 1 y 2, conforme 231 bis, numeral 10, señor juez, no vamos a requerir la detección preventiva del señor Javier Abraham Sedeño Casacobra, por espacios de 180 días en el centro de la habitación de Santa Cruz de Amazonas. Por otro lado, quien también espera su audiencia cautelar es la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sousa, que se encuentra aquí en la Fiscalía Departamental. Va a solicitar la medida seccional de detención preventiva para ambos imputados. Nosotros estamos yendo de frente contra todo hecho que tenga que ver contra la corrupción, eso es una línea de nuestro señor Fiscal General del Estado. Aquí se ha podido demostrar que con indicios se trabaja, nosotros no estamos actuando con suposiciones. En ese entendido, la Comisión de Fiscales va a determinar ya en su momento la solicitud de medida seccional de detención preventiva porque existen los indicios. Lamentablemente no nos permitieron ingresar porque dice que hoy no es su audiencia cautelar, es mañana la persona que trabajó incondicionalmente para este pueblo. Si ustedes ven cómo está la ciudad, eso no pueden valorar. ¡Gracias!